En lugar de coger ahora aquí, además esto es algo que yo sí que hacía mucho, cogí aquí, ¿vale? O incluso un poquito aquí, metiendo aquí. ¿Para qué? Con la idea de que cuando yo me vaya a levantar, él no pueda llevar esto mucho para allá. Si yo cojo aquí, él puede mover el pie para allá. Pero si yo el agarre, lo direcciono hacia abajo, él no puede moverlo tanto. ¿Vale? ¿Y por qué quiero eso? Como aquí, entonces, voy a meter incluso aquí abajo, direccionarlo para abajo, ¿vale? Y está aquí, aquí, aquí me viene bien. Me tope eso igual. Y a mí me gusta levantar un poco y hacer esto. Ahí. Cuando él ya quiere sacar esta pierna, Ahí. Ya, aquí. El paso está realizado, ya. Es cruzarle la pierna. Ponte aquí, mariposa. Si ustedes estáis aquí, pon las manos, pon las manos aquí. Si ustedes estáis aquí y conseguís meter esto aquí, cuando él apoya la mano, esa, saca. Le continuáis. Ya esta pierna no la va a meter. Si él consigue meter la pierna para acá, ahí sí que va, o aquí, para la cadera, va a recuperar la guardia. ¿Entendéis ese concepto? Otra vez, ponte en frente mía. Es decir, es como cuando estamos haciendo... Pum, si yo me quedo aquí, él obviamente va a recuperar la guardia, ¿vale? Ponte, ¿cómo lo hago? Pum, dejo caer el peso, pies vivos. Aquí, quieto. Tiro un poco para acá. Y ya suelto esta, porque me da igual. Él va a que saque cadera para recuperar la guardia. En el concepto de guardia está pasada. ¿Qué es lo que aprendáis que es diferente? Ponte aquí. Y es algo que es crucial. Cuando pasáis la guardia circulando, él simplemente tiene que conseguir que yo no pierda la frontalidad. Pero cuando paso la guardia, cuando paso la guardia, aquí, eso es, ya él no va a recuperar. Porque mi pie ha avanzado por delante de su cadera. No está por delante. Aquí las piernas siempre van a entrar, pero de otra forma no van a entrar. Toma. Voy a llevar la guardia, mariposa. Direcciono hacia adentro, meto presión. Esta presión, intento para llegar para allá. Hago un poco de pirámide ahí. Fíjate lo hueco que tengo. Ahí. ¿Ves? Una vez que... Hay que tener cierta agilidad. No digo que no. A cuando... Este de aquí. Y poder pasar estas piernas. Manteniendo este controlador. Intentadlo, venga. Seca es difícil.